Las hormigas, moscas y cucaracha se acabarán en manada. Si haces esto y lo rocías en tu sala, cocina o donde hayan insecto, en minutos saldrán despavoridos. Bienvenidos a Remedios con Suheiri. Si buscas soluciones rápidas y efectivas para acabar al instante con esos molestos insectos y tener tu casa con un rico olor, este truco es para ti. Utilizaremos la cáscara de dos limones medianos. Rayaremos los dos limones hasta extraer su cáscara. ¿Sabe usted que los limones son ideal para ahuyentar los villos, para evitar las moscas, para eliminar las cucarachas, además de su olor que ayuda a perfumar el ambiente? Lo echaremos en un recipiente, al junto de 5 onzas de vinagre. Agregaremos unos cuantos clavos de olor y dos cucharadas de alcohol. Una vez mezclados, lo dejamos maceral hasta el día siguiente. Luego colar la mezcla, ya que solo necesitamos el zumo. Y dime, ¿desde dónde ves mis videos para saludarte en el próximo? El saludo de hoy es para Juliana Marquina desde Perú y para Arcelio Orozco desde Santa Ana, California. Gracias por ver nuestros videos. Le echamos en un pote atomizador y listo. Rocial esta mezcla por toda la casa. Esta no tiene ningún efecto secundario, de lo contrario, también va a darle un agradable aroma a tu hogar. A continuación, como regalo extra, un truco para acabar con las hormigas y mosquitos. Para este, utilizaremos una taza de aromatizante de lavanda. Una taza de vinagre blanco. Y dos cucharadas de alcohol. Mezclamos bien. Y listo. Rocial la mezcla en áreas donde suelen aparecer las hormigas y los mosquitos, ya sea en la sala, habitación, almario o donde desees. Y por último, para mantener alejadas las cucarachas de tu despensa, es recomendable agregar unas cuantas hojas de laurel con clavos de olor. Verás como estas, saldrán despavoridas. Y dime, si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de postres y algo más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.